Río y Mafre, Bilbao 930B, Local 1, Fono 672-235010, Coyhaique, presentan Noticias 45, el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Comenzamos esta edición de noticias y rápidamente nos vamos hasta Melinca. Tomamos contacto en horas de esta mañana, hace poco rato, con el dirigente de los pescadores del sindicato de Melinca, José Raín, porque se iniciaron hoy nuevas movilizaciones en esa localidad ubicada en la isla Ascensión, en el archipiélago de las Guaytecas, por lo que los pescadores califican de incumplimientos por parte de las autoridades de gobierno. Vamos a escuchar a José Raín, quien se refirió a esta protesta que han iniciado en el día de hoy y que van a mantener, según señaló, hasta que obtengan una respuesta de parte de la autoridad. Los pescadores, hace ya alrededor de cuatro meses que estamos parados sin poder trabajar, entonces nosotros le solicitamos a las autoridades regionales que como tenemos un fondo que son por el convenio zona contigua, donde la gente de la adhesiva viene a operar a nuestra región, son 700 millones de pesos que se están cancelando anuales. Y en el año 2017 esos recursos no fueron invertidos en la pesca empresarial. Entonces, como estamos en una situación crítica, nosotros le planteamos a la gente del gobierno de que... Bien, pues, seguimos con este contacto que mantuvimos con José Raín, porque él nos contó que se les había prometido que el día 10 de febrero iban a partir unos cursos impartidos por CENSE, para lo cual se habían inscrito el día 1 de febrero, ya están a 13, o estamos en rigor a 13, y todavía no pasa nada. Esta fue la crítica que hizo el dirigente a este incumplimiento de las autoridades. Y hoy día estamos a 13 y ni siquiera ha aparecido a ninguno a darnos respuesta de qué pasó con eso. Lo que sabemos, esto oficialmente, es que Hacienda no habría transferido todavía hasta el día de hoy los recursos para impartir esos cursos al CENSE, que es la entidad que va a ejecutar estos cursos a través de una OT. Y ese es el motivo de nosotros que hoy día estamos paralizados porque ya estamos cansados de este tipo de autoridad regional que nos viene a mentir una y otra vez, se viene a reír en nuestra propia cara. Incluso en esta vuelta, hasta el señor alcalde, la autoridad máxima de nuestra comuna, ha sido pasado a llevar. Se le ha faltado el respeto porque él también firmó, fue como garante de este acuerdo. Y hoy día se nos ha faltado el respeto, no solo a los pescadores, sino que también a nuestra autoridad comunal. Consideramos que esto ya es el colmo. Prácticamente la gente ya no lo aguanta más. Y hoy día tenemos en las calles alrededor de 250 personas. Finalmente, José Raín, dirigente del Sindicato de Pescadores de la localidad de Melinca, señaló que mantienen tomado el muelle, mantienen tomado el aeródromo y, por supuesto, a la tarde esperan incrementar aún más el número de trabajadores del mar que se suben a estas protestas. Mire, en este momento nosotros tenemos tomado todos los puntos de acceso a la isla. No hay ninguna parte que esté libre hoy día. Todos los puntos están tomados porque no los vamos a soltar mientras la autoridad no se haga presente, dé la cara y nos dé cumplimiento al acuerdo que ya tenemos firmado. Esa es la postura de los pescadores de Melinca en este momento. Bien, pues, así de claro, así de categórico, José Raín, dirigente de los pescadores artesanales de la localidad de Melinca, que mantienen tomado entonces el aeródromo, el muelle y no descartan agudizar sus medidas de presión si es que la autoridad no les entrega una respuesta a los compromisos que ellos mismos firmaron, suscribieron y comprometieron con las autoridades de gobierno. Bueno, y vamos a conocer detalles de lo que fue un fallo condenatorio en contra de una mujer que mató a su padre propinándole ni más ni menos que cuarenta y nueve puñaladas. Este fue un hecho que ocurrió el año dos mil dieciséis y por el cual la imputada María Gloria Jaque Gavilán, de veintisiete años, fue llevada a juicio oral. Hoy, a eso de las once de la mañana, el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Coyhaique dictaminó entonces sentencia condenatoria, digo, en su contra. Vamos a escuchar primero al fiscal Alex Olivero Núñez, quien, en representación del Ministerio Público, se refirió a este caso de parricidio. Con la prueba rendida, el tribunal oral acaba de dictar una sentencia condenatoria respecto al delito de parricidio. Este modo acreditaba que efectivamente la imputada acusada en esta causa agredió con un arma cortopunzante, le provocó cuarenta y nueve heridas a la víctima, que era su padre, y en definitiva le causó la muerte. ¿A qué pena usted solicitó para este caso? Mire, el tribunal nos dio por acreditada la alevosía de orar a traición o sobreseguro, entonces, en ese caso, puede recorrer el mínimo de la pena, que empieza en 15 años y un día, a 20 años de privación de la hibertad. ¿Cómo se dan los hechos? ¿Estaban en un domicilio, en un interior? Sí, efectivamente, estaban en el domicilio de la imputada, estaban compartiendo bebidas alcohólicas, estaba su papá, estaba la hija de la imputada, estaban también otras dos personas, amigos que estaban en el lugar, y, según los dichos de la imputada, la hija le habría indicado que su abuelo, en una oportunidad anterior en Mañiguales, en ese sector del campo, habría abusado de ella, lo que, en definitiva, habría motivado la reacción en momentos posteriores de la imputada, quien habría atacado con el cuchillo a su padre. Bien, pues, el propio fiscal Alex Oliveros se refirió también al testimonio prestado por el hermano de la imputada, quien dio cuenta de los constantes abusos sexuales cometidos por su padre, en contra de su nieta, hija de la imputada, sobrina de quien declaró. No obstante ello, esto fue lo que dijo el fiscal Oliveros en torno a ese testimonio. Sí, la verdad, estamos conformes porque se ha rendido la prueba de la manera que se había presentado y se había preparado anteriormente al juicio. Ya es una cosa de apreciación exclusiva del tribunal, la concurrencia de atenuante, la concurrencia de agravante, y también la condena que dicte, o los años que le den, en definitiva, es ya de apreciación conforme al criterio de los tres jueces. Así que nosotros, por nuestra parte, por el trabajo de la fiscalía, estamos conformes. Por su lado, el abogado defensor de la imputada, Aldo Vázquez, se refirió precisamente a estas atenuantes que a juicio de la defensa debieran ser consideradas por los integrantes del Tribunal de Juicio Oral al momento de dictar la condena. Lo que estamos en espera ahora es que salga la sentencia y poder en qué elementos el tribunal se basa para condenarla por el delito de parcilio. Lo que nos va a dar a nosotros es la alternativa de recurrir, o bien, si tuviéramos una sentencia con condena favorable, quedarnos en lo que estamos. Vamos en un proceso de evaluación lo que va a venir. Alegamos cerca de cinco atenuantes, seis atenuantes. Por lo tanto, su pena podría ser muy baja. Ahora, si el tribunal no las considera, vamos a tener una pena alta y vamos a recurrir. Bueno, no nos dieron al lugar lo que estábamos pidiendo, que era la legítima defensa, pero al menos la pidimos como forma incompleta, lo que permitiría una rebaja de condena importante. El balance ya no es muy bueno, esperábamos otra cosa en relación a lo que había pasado en el juicio, pero bueno, creemos en la sabiduría de los magistrados y que ellos por algún motivo tomaron esta decisión. Y estamos a la espera de la sentencia para ver cuál es la acción a seguir. Bien, pues, cabe señalar que la imputada María Gloria Jaque, entonces, propinó cuarenta y nueve puñaladas a su progenitor tras enterarse por medio de su hija que su padre había abusado sexualmente de la niña. Al respecto, Aldo Basqué también se refirió al testimonio dado a conocer en la última jornada de juicio oral por el hermano de la imputada y espera, tal cual lo señalaba anteriormente, que prime el criterio de poder evaluar precisamente esas atenuantes. A ver, si bien es cierto, nosotros en ningún momento acreditamos las violaciones que habría sufrido Gloria, porque estas ocurrieron ya hace más de 15, 20 años atrás, pero él nos narra algo similar. Una niña de 7 años, deambulando por campos, con un hombre que estaba generalmente en esta orilla, durmiendo en puestos, como lo señalan en lugares de trabajo en el campo, y que durmiendo en la misma cama. Entonces, nos da indicios de qué podría ser. También nos da algunos antecedentes sobre la vida que están viviendo también los nietos, de la misma figura. Hoy día también acompañamos la sentencia de condena de la víctima de esta causa por el delito de abuso sexual, contra una amiga de mi representada que tenía 14 años. Tenemos hartos elementos que vamos a esperar que el tribunal sabiamente logren valorarlo y aplicar una pena justa en relación al delito. ¿Cuál es el tema de la legítima defensa? ¿Cómo se sustenta eso? A ver, nosotros sustentábamos una legítima defensa y efectivamente, también reconocemos que era una de nuestras debilidades, es que lo ideal de la legítima defensa es que hubiesen sido tal vez una puñalada, dos puñaladas, estaría adentro. Pero acá fueron 49, hubo un exceso. Eso es lo que me imagino que... Bueno, eso es lo que se imagina el abogado defensor, que debería ser a la hora de la aplicación de la condena lo que pueda marcar la diferencia entre lo que ellos piden y lo que solicita el Ministerio Público. Y seguimos con temas vinculados a fallos judiciales, porque ayer se dio a conocer la condena de 10 años y un día para Angélica Díaz Avilés, una imputada por un homicidio perpetrado en el sector alto de Coyhaique. Luis Contreras Alfaro, fiscal que actuó en representación del Ministerio Público, se refirió precisamente a esta condena determinada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. El Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique decidió condenar a la imputada Angélica Dóli Díaz por el delito de homicidio, siendo condenada en definitiva a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en grado medio. Esta sentencia satisface a la Fiscalía en cuanto está dentro del rango de pena solicitada. Nosotros habíamos pedido que se condenara a 12 años, sin embargo está dentro del mismo grado, es decir, del presidio mayor en grado medio, y por lo tanto no tenemos reparo respecto de esa condena. ¿Cuál habría sido la motivación de esta mujer para cometer el homicidio? Bueno, debemos recordar que en la acusación el Ministerio Público imputó responsabilidad a dos personas. Una es la señora Angélica Dóli Díaz, quien fue resultó finalmente condenada, y una segunda mujer que fue también acusada por la Fiscalía, pero no como autor material, sino por el hecho de no haber prestado ayuda ni haber prestado socorro a la víctima, luego de haber presenciado la agresión. El tribunal finalmente decidió absolver a esta persona, condenando solamente a la autora material. Bueno, precisamente la otra persona que fue finalmente absuelta presenció todo esto y su testimonio también fue bastante categórico al momento de que los jueces tenían que evaluar la pena aplicada por este caso de homicidio. ¿Fue el propio Fiscal Luis Contreras quien se refirió precisamente a ese detalle, a esa arista de la investigación? Simplemente se trata de un problema de ingesta alcohólica, donde la víctima se encontraba al interior de un domicilio pernoctando, mismo domicilio que ocupaba la autora material, quien momentos antes había estado en una fiesta y tuvo un altercado con una tercera persona. Una tercera persona que no interviene para nada en estos hechos, solamente que provocó en definitiva en la imputada un estado de alteración tal que perdió el control producto de la ingesta alcohólica y finalmente resultó agrediendo a una persona inocente que no tenía ninguna responsabilidad ni participación en la agresión previa sufrida, quien se llevó en este caso la peor parte perdiendo la vida producto de golpes con un fierro propinados por la autora material. Estamos presentando Noticias 45 con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina Punto Market Limitada, despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena, contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto CL. Estamos presentando Noticias 45 con el auspicio de Agencia de Seguros Anders, Corredor de Seguros Liberty, Riel y Mafre, Bilbao 930B, Local 1, Fono 672-235010, Coyhaique. Y ahora vamos a repasar informaciones vinculadas a una manifestación que protagonizaron los habitantes de la localidad de Puerto Raúl Marín Balmaceda en el extremo norte de la región por falta de suministro eléctrico y otros problemas que están enfrentando debido colateralmente a lo ocurrido en Villa Santa Lucía, problemas que tienen que ver con la conectividad, con la llegada de visitantes a la localidad y por supuesto con los malos servicios como ellos califican que se están prestando en materia de desplazamiento a través de unas barcazas hacia y desde Puerto Raúl Marín Balmaceda. El alcalde de la comuna de Cisnes, Francisco Ronca Gliolo, se refirió primeramente a los temas de conectividad que le fueron planteados en una reunión sostenida este lunes con los habitantes de Raúl Marín Balmaceda. El día de hoy es una reunión en la cual se han escuchado todos los puntos que hemos trabajado en los acuerdos de las propuestas que tenemos en conjunto y que ya el día de mañana deberíamos tener resuelto todo lo que significa la parte eléctrica pero también estamos con la coordinación a través del gobierno regional con la señora intendenta para darle solución también a los otros temas que ya escapan a la labor municipal sino que vienen de coordinaciones que no solamente son necesarias dentro de la región de Aysén sino que también necesarias entre la región de Aysén y la región de Los Lagos que tienen que ver precisamente con esta conectividad que se hizo para subir la falta. Bien, pues Francisco Ronca Gliolo, el alcalde de la localidad, se refirió también a otros problemas que no van a tener solución inmediata y que dependen obviamente de otro tipo de gestiones. Él profundizó esta reflexión señalando que incluso ya tomó contacto con la intendenta para ver de qué manera se enfrentan. Tenemos la administración de un sistema que no se le ha hecho, mantenciones como corresponde, la localidad ha crecido, por lo tanto el proyecto inicial que también tenía la localidad con el tipo de generador o la capacidad y el mismo cableado, digamos, es distinto. Por lo tanto, dentro del acuerdo y el trabajo que se ha hecho, porque hemos hecho intervenciones con eléctricos nuestros del municipio desde noviembre del año pasado, también hemos tenido apoyo de la empresa de Aysén para ver las distintas fallas y problemas y por lo mismo ahora ya tenemos un trabajo de que vamos a traer un nuevo generador a la zona para venir también técnicos a ver los generadores que tenemos y hacer las mantenciones que correspondan y ya pensando en un proyecto de mediano o largo plazo para el recambio o la mantención o reparación que corresponda. Bien, pues ahí teníamos a Francisco Roncagliolo, el alcalde de la comuna de Cisnes, refiriéndose a los problemas y a las demandas de los habitantes de Puerto Raúl Marín Balmaceda. Y vamos ahora hasta la comuna de Aysén, donde Fosis está aplicando un programa que se llama Acción en Familia, que tiene una arista muy relevante, relacionada fundamentalmente con la buena convivencia y con la eliminación de toda señal, de todo atisbo de violencia en la forma de relacionarse que deben tener las familias, en especial cuando son vecinas y vecinos. La directora del Fosis, Claudia Poveda, nos entrega más detalles de lo que ha sido esta experiencia que ha favorecido a 22 familias porteñas. Esperamos haber contribuido en el caso de estas 22 familias a que podamos mirar el futuro en relaciones más armoniosas, en relaciones de afecto, relaciones de respeto, y que esto permita no seguir reproduciendo el círculo de la violencia. Vale decir, poder cambiar el foco y la mirada de cómo se construyen las relaciones de pareja, no tan solo desde las mujeres, sino que también desde sus hijos. Y por eso trabajamos en dinámica familiar y de esta manera ir terminando con el ciclo de la violencia. No solamente poder desvincularse muchas veces de agresores, sino que también no volver a repetir esos patrones. Así que hoy día es el cierre de un ciclo de esa jornada. Esperamos haber contribuido, sabemos que aquí hay una tarea enorme como sociedad y como país, pero que queremos, esperamos hoy día haber podido aportar un granito de arena desde la perspectiva del trabajo que hace el FOSI. Y una de las beneficiarias de este programa, Acción en Familias, Violeta Ordóñez, quien agradeció la intervención realizada por profesionales de diversos servicios que les permitieron, por cierto, comprender mejor la buena relación que se debe tener con otras familias. Felicitar a las personas porque para mí me ha servido bastante. Me siento contenta y conforme porque, gracias a Dios, con este nuevo proyecto que salí y fabricé, pude comprarme mi juego comedor que tanto esperaba para poder comer junto con mi familia, con mis hijos, que yo tengo dos pequeñitos, mi familia. Entonces, me siento feliz y agradecida. Así se siente Violeta Ordóñez luego de haber sido parte de este programa Acción en Familias. Cambiamos de tema porque hace mucho rato que seguramente todos escuchan hablar o han leído algo de la famosa Chacra G, que es un terreno fiscal ubicado en el sector de la escuela agrícola que ha sido hace poco traspasado al Ministerio de Vivienda para que se comience a trabajar ahí un nuevo plan habitacional, uno o más planes habitacionales para poder entregar soluciones, viviendas, casas propias a las personas que hoy no cuentan con este beneficio. Recientemente, el diputado electo Miguel Ángel Calisto se reunió con dirigentes de los comités que ya están conformados y que anhelan tener una casa en ese sector para solicitar a la Ceremi de Vivienda y al Ministerio respectivo un estado de avance en torno a la utilización de la Chacra G, según informó el parlamentario electo. A solicitud de algunas dirigentes de los comités de la Chacra G, hemos solicitado nosotros también al Ministerio de Vivienda, a la Ceremi de Vivienda, la necesidad de organizar prontamente una reunión o un encuentro con los diversos dirigentes de los comités de la Chacra G para poder informar el estado de avance de este importante proyecto que va a permitir la proyección del crecimiento de la ciudad de Coyhaique hacia el sector oriente. Un importante sector que esperamos sean barrios integrales con viviendas sociales, pero también viviendas para la clase media, de modo que además contemple parques, áreas verdes y que por supuesto permita una mejor calidad de vida para las familias que proyectan su vida en ese sector. Pero eso es fundamental, contar con el estado de avance por parte del Ministerio de Vivienda quienes se comprometieron a poder agilizar la gestión en esta materia y por lo tanto nosotros reiteramos nuestro requerimiento al Ministerio de Vivienda para que antes que finalice el gobierno se entregue el nivel de avance y el plan de acción que necesitamos también para iniciar las conversaciones con el futuro gobierno desde marzo en adelante. Bien, pues eso decía Miguel Ángel Calisto, diputado electo en torno a la Chacra G. Y vamos a cambiar de tema porque el fin de semana se realizó una competencia de escalada acá en la ciudad de Coyhaique organizada por una prestigiosa marca de ropa a nivel internacional que está organizando este tipo de actividades. Vamos a escuchar a Martín Guildemeister, el ejecutivo que viajó desde Santiago a ser parte de lo que fue este torneo Master de Boulder organizado acá en la ciudad capital regional y que es parte, por cierto, de un certamen que va a finalizar con una gran final en la capital del país. Martín, terminó el clasificatorio al Master, quedaron dos personas que el Cerro Castillo van a representar a la región. Cuéntanos un poco cómo evalúan esta primera versión acá en Coyhaique. Bien, súper contentos, la verdad, como marca. Una versión súper exitosa, con muy buena participación local, súper buen nivel, felices de lo que se está generando acá en la región, felices de lo que se está generando en Coyhaique. Así que como marca, para nosotros este evento fue todo un éxito y lo estamos esperando con todas las ganas en la final del Master de Boulder de Santiago. Bueno, y los ganadores de esta etapa regional fueron Inti e Ignacia Mellado, ambos hermanos que viven en la localidad de Villa Cerro Castillo y que participaron en esta competencia. Con ellos también dialogamos y esto fue lo que nos testimoniaron respecto a su actividad de escalamiento y por cierto las proyecciones que esperan de esta competencia. El evento me pareció súper buena onda, en verdad, una instancia muy divertida para compartir con otros escaladores y, pucha, gran trabajo de los abridores y de los jueces. ¿Qué fue para ti ganar? Por ejemplo, obtener primer lugar, ¿lo pensáis? O sea, vinimos en modo de apoyar ya que es la primera versión que se hace acá y con toda la buena onda pero también ahí poniéndole todo lo que uno sabe y feliz de haber ganado, nunca me lo había esperado pero va, va bien, sí. Oye, ahora tienes que representar a Cerro Castillo y a la región en Santiago, ¿cómo es eso? Sí, o sea, yo y mi hermana hemos competido hartas veces en el máster pero últimamente nos dedicamos más a escalar en roca y esta vez fue como dijo mi hermana, ir a echar la talla, jugar un rato y obviamente dar lo mejor de uno pero nos fue muy bien y estamos muy felices, no lo esperábamos. Vale, perfecto. ¿Qué sale bien ahora a ustedes? ¿Qué hacen normalmente en mi día a día? O sea, yo todavía estoy en el colegio entonces entre colegio y escalada pero siempre priorizando la escalada ya que al final es parte de mi vida desde muy pequeña. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 15, sí. Y bueno, yo ahora me estoy dedicando a ser guía y en invierno también trabajo de patrulla, de esquí y mucha, para mí la montaña es todo y estoy también intentando tecnificarme en Estados Unidos y llegar a convertirme en un guía internacional. Bien, pues ahí escuchábamos a Inti y a Ignacia Mellado la pareja de hermanos que ganó este Master de Boulder organizado por The North Face acá en Coyhaique en Alianza Training un centro de escalamiento o de escalada que hay acá en la capital regional en la avenida Baquedano específicamente y vamos a estar pendientes por cierto de lo que puedan hacer en los certámenes que vienen hasta la gran final que se va a disputar en la capital del país. Muy bien, pues hora de despedirnos como siempre muchísimas gracias por acompañarnos y seguir esta transmisión estas noticias a través de www.radio45.cl Radio Paraíso en el 90.9 en frecuencia modulada para la ciudad de Coyhaique y en Radio Sol Austral de Chile Chico y sus alrededores en el 97.7 también de la frecuencia modulada. A la tarde nos reencontramos en Punto de Vista para conocer también la actualidad de esta jornada acompañarnos de buena música por supuesto y estar comentando los hechos más destacados del día y también ver el desarrollo de algunos que están desarrollando cuando se valga la redundancia como estas protestas que se realizan en estos instantes en Melinca. Que estén muy bien, muy buenas tardes y muchas gracias. Con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina Punto Market Limitada Despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena Contacto al 672-24-1430 Ventas arroba punto market punto cl y Agencia de Seguros Anders Corredor de Seguros Liberty Real y Mafre Bilbao 930B Local 1 Fono 672-235010 Coyhaique Hemos presentado Noticias 45 El punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva Muy buenas tardes a todos los que escuchan la Radio 45 Sur Les mando saludos desde Virginia y Estados Unidos Escuchas Radio 45 Sur La mezcla perfecta entre la música y tus oídos El 5 Sur Su marca puede ser parte de la 45 Contáctenos a través del correo radio45sur arroba gmail.com y sea parte de lo que suene en Coyhaique Al quedar definitivamente establecidas las fronteras luego del laudo arbitral de 1902 el gobierno procedió a entregar grandes extensiones de tierra en arrendamiento a compañías ganaderas con la condición de que desarrollaran las potencialidades productivas de la región creando lasosexualidades ¡Gracias!